¡Oh, necrofíria! ¡No! 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 ¿Qué ocurre si se bajan en la vida? Ya se vean acá El trap del diablo ¿Te puedes cuandooo... Con las calderas, o no sé como se llaman ¿Te pueden trapear también? Eh, con estos wey, mira Estos jarroncitos wey, qué pedo, también te he trapeado Si, me voy Estás trapeado Toma ¡Oh, no! Mira, le dejamos la apertura La apertura es para que lleguen a ver nadie sospechada Me voy a convocar, güya No, tú empujas el otro cuando vuelva Si, man No has tenido que esperar a que alguien le apre Si, y que entre Pongo a mis fire elemental a que recojan todo esto Recojan, recojan A ver, me voy a llevar uno Que parece que se cae Ok, ¿qué level es? 63 Ah, pelada, güey, lo maté Ah, no, me voy a morir O vamos a caminar, güey, a Cíclopes A ver, ¿a quién nos topamos? Sí, vamos, vamos Montar Aquí, que nadie pasa Ah, caña de cholo acá, dame tu dinero Pobre Ozuval ¿Le sacamos PK a uno ahí en el DP o qué? Acá viene cerrado A uno, güey, sacarle al 63 y luego corres por acá, güey Aquí estaré listo A ver, es que estamos en 290 Y... Nah, no, güey Vamos a... Arriba Este petejo, güey, oh, oh, matelo, 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 matelo Oh, 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 oh Ah, bueno, se va a sacar A ver, se va a bien Sí, hay que subir la verga Que level era, güey Oye, decidió cosas Ah, era 29, güey Oye, hablando de... Mi Nike no tiene... Sete, le voy a agarrar Oye, sí tenía cosas chiquillas, güey Vámonos porque le está... ¡Acusar! ¡Ah, no, ya volví, güey! ¡Vinesto, güey! ¡Ya volví, verga! ¡Corre, corre! ¡Vente por acá! Ah, ok A la perga, nada, llámame, papu Nada, ya, verga Vamos a pelear, ni pedo Vamos a morir como... Ok, ok, ok ¡Mete de aquí! ¡Métete, métete, métete! Mira, güey, vamos a salir ¿Dónde usted está? Ah, ya lo vi, ya lo vi ¡Ah, que esté hacido! ¡Estoy está moviendo, estúpido! Bueno, vamos a darle al Druid, güey, al Druid Sí, al Druid, al Druid Sí lo matamos, güey, yo creo Sí, ya va corriendo el hijo de la verga ¡Ja, ja, 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 ja! Voy a convocar otro, güey ¡A este güey, güey! Vamos a darle, güey, sí, sí lo matamos, güey ¡Sí, sí, sí lo matamos, güey! ¡Aguántalo, aguántalo, aguántalo! ¡Nomás con que lo aguante, güey! Sí, sí lo venimos tumbando ¡No, aguántalos, putas, güey! Bueno, al Druid, al Druid, al Druid ¡Ah, me convió! ¡Ah, me convió! ¡Maldición! ¡Maldición! ¡No!